Hoy es 30 de septiembre del 2012 Le pedimos que en esta segunda hora que vamos a estudiar en su palabra que podamos entender o sea lo que vamos a considerar que podamos entender nuestras mentes y muchos que van a escuchar que no dependen de obras, ni de decisiones, ni de levantar la mano ni tomar la decisión de fe sino que es de la elección que usted ha hecho y eso no elimina la responsabilidad de los hombres del arrepentimiento así que podamos entender y que sean un olor fragante estos himnos que vamos a cantar extraordinario, ahora del segundo oculto este en el 193 si no me equivoco ¿no? 194 si bueno Dios está aquí que precioso es gnuno no ni 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 Él nos prometió, donde están dos o tres, Dios está aquí, Dios, Él nos prometió, donde están los tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, haz de amor a un altar, para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, haz de amor a un altar, para adorarte con todo el corazón. El ejército de Dios. No nos pasa ya, es un deselección, solo cuesta que yo, no lucho. No nos pasa ya, es un deselección, solo cuesta que yo, no lucho. Oh, Cristo mío, haz de amor a un altar, para adorarte con todo el corazón. Oh, Cristo mío, haz de amor a un altar, para adorarte con todo el corazón. Un buen cielo, el cielo, el cielo, estando y cuando lo vemos en el mismo sincero amor. Oh, Cristo mío, haz de amor a un altar. Una vez, cuando hace mucho iba a llevar la bicicleta, se me había roto, me acuerdo, y... ¿Te acuerdas de acuerdo? Fui y le pregunté un nombre que tenía ahí, tenía unos libros para vender, un montón de cosas, y de eso tenía el libro este, me acuerdo, ¿no? O sea, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, que es un comentario de Moody, ¿no? El nombre de Moody, el nombre de Moody. Exactamente, algunas cosas tiene buena, porque está escrito por varios comentaristas, o sea, pero, le quería decir que hay una de esas cosas que está ahí, no lo uso siempre, ¿no? Pero una de esas cosas me llamó la atención, lo que había ahí, ¿no? Y me llamó la atención, en unos comentarios que tiene ahí, que... Decía así, ¿no? Que... Estábamos hablando, considerando Romanos 9, ¿no? Y bueno... Y... Es largo de leer, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que decía, en las partes que decía, hay pruebas rabínicas que muestran que esta era la actitud de la mayoría de los judíos en el templo de Pablo, ¿no? Empieza a contar y a contar, o sea, que... Que ellos decían que habían sido circuncidados, que ellos habían sido salvos, ¿no? ¿Se acuerdan de Génesis 17? Y decían que era la señal de ellos. Y bueno... Entre esas cosas, hay muchas cosas que comentan, comentarios, ¿no? Eh... Como que ellos se basaban en eso, ¿no? Y bueno, cuentan muchas cosas entre un libro que tienen ahí, ¿no? Que es un... Pero... Entre esas cosas que ellos tienen en un libro, dice, cuando el israelita entra en la morada, o sea, cuando ellos, viste, van de... Al cielo, ¿no? O sea... Esa pregunta, o sea... ¿Qué le sucede a un israelita después de la muerte? Y dice que cuando el israelita entra en la morada eterna, o sea, en la tumba un ángel, se la hayan sentado en el jardín celestial del Edén, el cual toma a cada uno de los israelitas circunciso para introducirlo en el jardín celestial del Edén, o sea, en el paraíso. Está en el Midrash... Eh... Tanchun, dice... ¿Sabes? Bueno, empiezan... ¿Qué cosas más dice? Estoy tratando de resumir todo lo que más me pareció interesante, ¿no? Y después otra pregunta dice, de nuevo se suscita la pregunta, ¿Qué ocurre a los israelitas que sirven a los israelos? Como antes, la respuesta es, serán devueltos al estado de incircuncisión en el Jena, y aquí una cita que considera a los israelitas en bloque. Todos los israelitas circuncisos entran en el jardín celestial del Edén paraíso. Midrash... Bueno, empieza aquí, ¿no? Y fíjate, y ahí dice, es evidente que por esta cita la mayoría de los judíos creían y enseñaban que todos los israelitas circuncisos que habían muerto entraban en el paraíso, y que ningún circunciso entraba en el ajeno. ¿Por qué estamos leyendo esto un poco? Porque creían, ¿no? Que por ser del pacto, o sea, del pacto, ellos eran salvos. O sea, porque tenías del pacto, porque han sido circuncidados. Y hoy vemos lo mismo, ¿no? Podemos hablar tanto... De este tema tenemos que incansar, no podemos agotar de hablar todo el año sobre esto, sobre esto. Sobre la salvación por obras, o por la elección soberana de Dios. Y tenemos mucho para hablar. Podéis más acordar hasta... No me acuerdo qué palabra de sábado, te acordás cuando Lutero estaba, que andaba predicando ese hombre que venía, y decía que tan pronto sonaba la moneda dentro del... ¿Eh? Tenía como una... ¿Eh? Como una burmita tenía en ellos, ¿no? Dice que el alma era soltada, ¿no? Del puratorio, ¿no? Que se saltaba y se... Apenas suele, se brinca ella del puratorio y se le paga afuera. Eso es lo que hizo enfurecer a Lutero. Dice que se fue a poner las 95 tesis, ¿no? Y es así, ¿no? Que volvemos de nuevo a lo mismo. Tanto como los judíos, como muchas personas que quieren decir, Dios va a entender, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos considerando, ¿qué? Romanos 9. Y voy a leer yo, no sé si vuelvas a leer vos, como vos quieras. Pero estamos del versículo... ¿Nueve quedamos? Sí. ¿Nueve, nueve? Si vos querés dar lectura. Porque la palabra de la promesa es ésta. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí está. Entonces, lo que vamos a considerar el día de hoy, ya lo vimos, ¿no? Que es la elección soberana, o sea, la salvación de los hombres, ¿no? O sea, como Dios... Y vos dices, ay, Dios no hace... Yo tomo mi decisión. No hace falta que Dios intervenga. Dios es un caballero. Dios no fuerza a nadie. Y ahí empieza a decir, ustedes creen los cinco puntos calvinistas, creen... Y empieza a decir muchas cosas, ¿no? Hasta cuando uno tenés cuatro puntos, tres puntos... Y yo no hablo siempre de estas cosas porque no traigo. O sea, yo sé que muchas de las cosas que predicó Calvino eran... Estaban escritas en el Evangelio, solamente las sistematizaban, además, ¿no? Incluso él estudiaba a otras personas, ¿no? O sea, que incluso creo que ni Calvino las ha creado, o sea, las iba a sacar, ¿no? Pero lo ha usado mucho Dios. Pero sí son... Lo que sí quiero decir es que sí es verdad lo que enseñaba. ¿Eh? No somos arminianos nosotros. Pero, ¿qué sucede? Es que Dios, si no intervenía, estábamos perdidos. Eso es más o menos lo que vamos a tocar acá. ¿Será que no está así bien para que vos lo tengas? No dice así. Pero... Está... En estos tres versículos, más o menos, nos da a entender eso, ¿no? ¿Qué dice? Como hablaste... Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ya vimos qué era la promesa. ¿Eh? Que... Dios le iba a dar un hijo. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que... Eh... Le había hecho la promesa en Génesis 12, 1 al 3, ¿no? De cuál vendría todas las naciones... Bueno, después vemos que ese pacto se fue... Él lo fue aclarando más y más Dios, ¿no? Pero... La promesa era... Le había dado esa promesa... Eh... Dios, ¿no? Podemos buscar esta referencia en Génesis 7, 21, 18, 10... El 14... Génesis 21, 2... Hebreos 11, 11, 12... Son muchos... Eh... Muchas referencias que tenemos para buscar, ¿no? Eh... ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de esos judíos podrían haber dicho... Bueno, nosotros somos... Eh... Ahora... Antes era hijos de Abraham... Pero era decir... Bueno, somos hijos de Isaac... ¿Pero qué sucede? Eh... No es... ¿Qué pasa? Eh... No es por... Eh... Vemos que... No es por obra... Sino vamos a ver que Dios los ha elegido antes... No es que Dios dice... Bueno... Ah, yo le dije porque levanté la mano... Porque vengo de esta familia... Porque aquello... Sino que... Si Dios no interviene... En la salvación... Eh... Estamos... Eh... Perdido, ¿no? Eh... Voy avanzando un poquito rápido sobre estos textos... Porque... Eh... Tengo algo... Que comentar... Eh... Es sobre nuestra confesión... Donde... Una parte donde se toca... Se toca en el artículo... Voy a tocar todos estos tres versículos... Y después me voy a ir... O sea, a la confesión... Que tenemos nosotros... Eh... Donde... Eh... O sea, al final... El capítulo tres... Que se toca... Del decreto eterno de Dios... ¿No? Y después voy a la sección... Eh... Tres... 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 Mirá... A ver... Que escriban Cristo nuestros hermanos... En la antigüedad, ¿no? Pero ahora vamos a considerar las escrituras primero... Sí... En el diez... ¿Qué dice? Sí... Y no solo esto... Sino también... Cuando Rebeca... Concibió... De uno... De hija... Nuestro padre... Bueno... Ahora que nos dice Rebeca... Concibió de uno... O sea, del mismo padre... Eh... Quiere decir que del mismo padre... Eh... Eh... Ya lo hemos visto... Ya he dado un adelanto... Eh... En la... En la... En la... En el estudio anterior... O sea, que estuvimos... En el sermón anterior... ¿Qué vimos? Que la mujer de Abraham... Isaac... Y Jacob... ¿Qué... ¿Qué eran? Estériles... ¿No? Entonces... ¿Qué sucede? Eh... Vimos que... No podían concebir... Y... ¿Quién era el que tenía el control de la línea mesiática? Dios... Dios es que siempre está en control de todo... Él es soberano... Y... Y... Él está en control de la... De... O sea... De la salvación, ¿no? De los hombres... No es que el hombre pudiera decir... Bueno, porque nosotros... Y podría... Pero no... Es... 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 Es por gracia y no es por obras... Que el hombre hubiera... He hecho algo, ¿no? Y... Si vamos a Génesis... Yo no sé si tengo la Biblia acá... No, no tengo la... El Antiguo Testamento... Pero... En Génesis 25... Del 21 al 23... ¿Querés buscarme? Si le buscamos... Génesis 25... Del 21 al 23... Estamos leyendo Romano... Génesis 25... Del 21 al 23... Estamos leyendo Romano... Eh... 9 y 10... Que dice... Y no solo esto... Sino que... Conseguió Rebeca de uno... Isaac... Nuestro antepasado, ¿no? Y oró... Isaac... A Jehová por su mujer... Que era estéril... Y lo aceptó Jehová... Y consiguió Rebeca... Rebeca... Su mujer... Y los hijos luchaban... Dentro de ella... Y dijo... Si es así... ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová... Y le respondió Jehová... Dos naciones hay... En tu seno... Y dos pueblos serán divididos... Desde tus entrañas... Un pueblo será más fuerte... Que el otro pueblo... Y el mayor servirá al menor... Ahí está... Los defensacionistas... Si no me equivoco... Algunos... Creen que... Cuando habla pueblo... Está hablando bueno... O sea... De los pueblos de Israel... De ahí van a salir... O sea... Uno... O sea... Un linaje... Y otro... Pero ya volvemos... Más de lo mismo... Que si estudiamos... Los romanos nuevos... Vamos a ver... Que también está incluyendo... Los gentiles... No está tocando eso... Así que no me quiero ir... Yo porque si vos escuchás... Alguna vez... Se va a escuchar... De esos que sacan ellos... ¿No? Una vez vemos... ¿Qué era? Que era estéril... Que Dios estaba en control... Y ellos tuvieron que orar... ¿Para qué? Para que pudieran concebir... Y Dios... O sea... Le concedió eso... Pero... ¿Por qué le concedió? Porque querían tener un hijo... Para criarlo... Y para jugar con él... Porque estaban solo ellos... Y estaban aburridos... No... No es eso... Dios tenía un plan... Un propósito... Para traer... Un hijo... Y era... Que él tenía el plan... Y de él... El linaje... ¿Por cuál iba a ser salvo... A todas las naciones? ¿Quién era? El Señor Jesucristo... Entonces... Él era... Donde tenía... Todo tiene... Vemos que... Tiene un qué? Un propósito... En Dios... ¿No? Todas las cosas que él hace... Si no solo esto... Sino que también... A concebir Rebeca de uno... Isaac... Nuestro antepasado... Eh... ¿Por qué dice de uno? Eh... Podría explicarlo así... Eh... Con Abraham... Eh... Sara... Tiene un hijo... O sea... Primero tiene un hijo... Con... La esclava... ¿No? Que sale Ismael... ¿Te acuerdas? Sí... Pero después tiene un hijo... O sea... ¿Por qué? Porque no se apuraba... No quisieron esperar... Y bueno... En esos casos a la cama... La esposa que quería... Ella estaba vieja... No... Bueno... El asunto es que... Dios le había prometido... Que venía... Bueno... Pero después viene... Y dice... O sea... Que... Eh... De él vendría... ¿No? ¿Qué sucedió? Bueno... Algunos podrían decir... Bueno... Está bien... Dios lo escogió a Isaac... ¿Por qué? Porque aquel es de otra esposa... Es más lógico... ¿A quién vas a elegir vos? O sea... Si vos tenés que elegir... A... Alguien que sale... O sea... De un matrimonio legal... O... O... Es como que Dios diga... Bueno... Daniel... Eh... Yo... De la... Yo... De la... 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 Eso no sirve... Entonces vamos a decir... Tener, hijos... Con la... Quella... Yo... Hoy... Tengo... Hijo... Con la... If... Dlatego... Sí... Si no... Así... Lasnu... Ale... ¡ en la carne, cuando la persona no confía en Dios y que sucede se toma una decisión rápida y apresurada eso es lo que sucedió entonces Pablo está diciendo, bueno quizás ustedes puedan decir esto bueno, esto no habla mucho de la elección soberana de Dios es lógico, cualquiera podría haber hecho pero que dice acá ahora en el 10 dice, y no solo esto bueno, dice, está bien esto lo voy a tomar, o sea, lo voy a aceptar eso pero no que sea verdad porque Dios ya había prometido algo, pero pero dice, no solo esto sino también al conseguir Rebeca de uno, o sea, Isaac nuestro no está diciendo de uno, no está diciendo esto bueno, Abraham tuvo un hijo el verdadero de la promesa pero tuvo otro y si tuviera que elegir Dios, bueno pero en este caso no van a poder decir esto, amigos dice, ¿por qué? porque este salió del mismo padre es como que diga, bueno, ahora de mí y de vos salen dos hijos ahora cuál, va a haber excusa o algo, ¿no? pero ahora, ¿ahora qué pueden decir? y no solo esto, va a decir Pablo sino que antes de que nazcan Dios dice Dios dice el mayor se vira al menor ¿qué vemos en esto, amigo? dice Pablo la elección soberana de Dios como dice no me acuerdo si en Jeremia 1.5 por ahí no me acuerdo si dice cuando estaba desde el vientre de mi madre ya me escogiste entonces, ¿qué vemos? que no es por obra perdón sí, no es por obra sino que es por gracia para que nadie se gloríe, ¿no? entonces vemos que Dios elige a las personas antes de la fundación del mundo fecios, ¿no? antes que hubieran hecho nada, ¿no? entonces dice está diciendo eso, Pablo ¿de qué? de Dios los vía el jefe en el versículo 11 que pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llamo ahí está ¿eh? dice porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo para que el propósito de Dios permaneciese conforme a la elección en el 7 ya vimos que dijo ni porque son descendencia habrán todos son hijos sino en Isaac te llaman llamada descendencia ¿eh? ya lo vimos entonces vemos que la elección de Dios no se basa en 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 méritos personales no se basa en méritos personales sino se basa en en la elección soberana de Dios ¿por qué? se basa en en la elección soberana de Dios porque si no dependería del hombre si yo yo dijera bueno yo le puedo buscar a Dios cuando quiera cuando me estoy muriendo en la cama me arrepiento de todas las cosas que hice y le pido perdón a Dios entonces Dios va a decir ¡uh! sí, sí, sí gracias por buscarme en el último tiempo mentira eso no está escrito en la Biblia si no yo peco y peco y peco cometo adulterio hablo mal de los vecinos robo hago de todo y a lo último lo busco a Dios como que si Dios se lo puede engañar la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios y muchas personas creen así que pueden pueden vivir su vida pecaminosa pueden engañar a sus maridos por internet por facebook por lo que sea y que Dios los salva que Dios es bueno mentira Dios va a traer un juicio y los va a llevar al infierno eso es lo que sucede Dios Jehová es un Dios bueno o sea amoroso pero a la misma vez es justo Dios va a condenar esos pecados ¿por qué? ¿por qué? porque le costó un precio muy caro en la cruz fue su hijo y en la cruz vemos el amor y la justicia de Dios pagando o sea el pecado o sea de la persona o sea no vamos a tomar a la ligereza esto de decir ¿no? entonces la salvación de quien depende de Dios y no del hombre lamentablemente el hombre dice yo puedo buscar a Dios puedo elegir levantar mi mano tomar mi decisión de fe y muchos de estos son culpables de los pastores muchos de estos pastores que existen en estos barrios acá todas estas iglesias falsas que vemos acá la palabra dice que no debemos como se dice Mateo 7 o sea criticar a ellos pero también debemos denunciar de que no es así por eso las personas vos ves tantas personas que han elegido a Cristo y las ves por la calle así o en una campaña levantaron su mano y que sucede y andan caminando por ahí ¿por qué? porque nadie les explicó que arrepentirse de sus pecados volverse y empezar dejarlo pero esto depende de Dios también que Dios pone el querer hacer en ellos dice así mirá porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo para que el propósito de Dios permaneciera conforme la nación este propósito de Dios yo lo busqué en el griego es protesis acá en el contexto en Romanos 9.11 después en otros donde aparece propósito en otras palabras aparece otra palabra griega pero en Romanos 9.11 la palabra griega protesis que es el propósito viene a ser el plan o sea mucha luz no aparecía en el diccionario lo tuve que buscar en un diccionario común acá no sé en la luz una vez lo busqué y ahí aparecía el propósito como intención de hacer o no hacer una cosa ¿no? una mira un objeto una afinidad entonces para que sería algo así como porque no habiendo ni aún hecho algo bueno o malo para que o sea el plan o la finalidad que Dios tenía permanecía conforme a la elección esta elección o sea este plan ya lo vimos que era porque era espiritual o sea no era porque nacían en la carne sino ya vamos más adelante cuando termino el sermón que voy a explicar algo que no sé si diría soberanía de Dios ¿qué nos diferencia a nosotros de otras iglesias? ¿sabés qué te diferencia una iglesia reformada a otras incluso bautistas? aunque vos no lo creas muchos bautistas no creen aunque no te lo van a decir incluso capaz que no lo saben dicen que si creas soberanía de Dios sí pero si vos le preguntás de la salvación o sea de Dios ellos eligieron a Dios cuando el pastor dijo algo o llamó al púlpito bueno yo tomaba esa decisión ahora Dios te está llamando desde el púlpito de arrepentir de pecado porque si no como que ¿eh? y no es así el llamado se debe hacer pero no se debe estar motivando a las personas se le está haciendo con musiquita con toda esa gente que está ahí al lado hay que dejar que Dios esté obrando tranquilamente en el arca de la persona no está molestando ahí o sea porque es Dios Dios dice que Dios sopla donde quiere nosotros ponemos la palabra de Dios y el espíritu si quiere si sopla si quiere soplar sopla y le da vida a esos huesos que están muertos pero nosotros debemos hacer también el trabajo que es la evangelización no somos hipercalvinistas si no si no no sé si Sporchon decía que si yo supiera quién son elegidos digo a ver amigo me fijo atrás ah decidí ser elegidos listo ya está entonces mensaje para vos mira mensaje no como es así lo va a girar y se quedemos a buscar la moneda perdida la hoja perdida entonces hay que buscarlo ¿no? eso no elimina la responsabilidad del hombre en la soberanía de Dios bueno entonces vemos que no es por obra ¿por qué? porque Romano 11.6 más abajo vamos a ver dentro de unos meses que dice así si es por gracia ya no es por obra de otra manera la gracia ya no es gracia ¿eh? entonces que es como que es un trabalengua de palabra si vos te la ganás la salvación ya no depende de Dios vos hiciste el esfuerzo ah pero si vos creés que Dios te dio esa salvación ya no dependió de tus obras eso es lo que te haciendo Pablo ¿en cuál querés? yo creo que es por gracia que yo no puedo hacer nada y Dios tiene misericordia de mí y me salva en esa ¿no? el propósito mira yo tengo no sé si me apretaste tu biblia tengo muchos textos porque vamos a buscar un poquito de esto de lo que Dios hace fíjate viene ahí primero a Proverbio 16 16.4 dice así todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo escuchá y aún la limpió para el día malo ¿se entendió? ¿cómo puede haber hecho eso Jehová? después vamos a ver más adelante que es esto lo que quiere decir que Dios los deja solamente su condenación o sea los deja en donde están ¿eh? voy a ir a Isaías 14 tengo muchos textos de Isaías pero ve a Isaías 14 24 Dios es soberano ¿eh? Dios está reinando no es que Dios va a reinar durante el milenio Dios está reinando ahora en los cielos y ahora no es que Dios le tiene que pedir permiso a Satanás porque ahora Satanás está gobernando todo sí el príncipe 1 Juan 5.20 19.20 dice que él es el príncipe de este mundo pero Dios Jehová es soberano que Dios le dé para que se maneja entre los hijos que él tiene de las tinieblas y haga lo que quiera es una cosa pero Dios sigue es soberano si él dice que él se presentó los hijos delante de Dios para pedir ¿de dónde andas? te pido cuentas ¿de dónde andas? de recorrer el mundo Dios entonces él es soberano y él está reinando en este momento y siempre ha sido así entonces ¿qué dice Isaías 14.24? dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado en el 27 dice así porque Yahvé de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? y su mano extendida ¿quién la hará retroceder? Jehová está diciendo yo voy a hacer lo que yo quiero ¿quién va a impedir eso? ¿quién se va a poner delante mío de mi brazo impedírmelo? yo sostengo al mundo las galaxias todo le doy vida a todas las cosas hasta acá le digo al mar hasta donde él dice hasta donde el mar se debe venir la verdad estaba hablando con vos de algo que es insólito como el mundo gira 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 y nosotros nos quedamos por arriba ¿cómo se mantiene? Dios le dijo ¿sabes que unos milésimos más que el sol estuviera más acá nos calcinamos? Dios es tremendo si vos podés mirar como él ha creado todo el ojo si te podés estudiar cómo está conformado el cuerpo humano y él todo va decretado todo va creado ¿no? fíjate en Isaías 23.9 dice así bueno 23.9 dice así Yahvé de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra ¿eh? que dice que él decreta él lo ha decretado él lo ha dicho ¿y qué es lo que hace con esto? todo el que se cree soberbio el que cree que fue por él dice que él lo hace que se para abatir a todos los ilustres de la tierra ¿no? para que no se crean que es por ello en el 46.10 Isaías 46.10 es muy conocido por ciertas personas que predican en las calles no sé si las conocen son personas que golpean a las puertas de las casas ¿eh? son los testigos Isaías 46 Isaías 46.9 dice así acordado de las cosas pasadas después de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo para la naturaleza y lo haré todo lo que quiero no es un texto que muchos usan se dice en ellos ¿no? entre otros más que usan pero este lo dice a mí pero fijate lo que dice acordado de las cosas pasadas después de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo que lo porvenir desde el principio desde la antigüedad y lo que aún no era hecho que digo mi consejo para que me haceré y haré todo lo que quiero ¿no? él anuncia él dice él anuncia ya desde el vientre de tu madre esos dos que están tan luchando y el mayor servirá al menor yo estoy anunciando lo que va a suceder ese es Jehová él le dice a su siervo qué es lo que va a suceder él se ha manifestado por sueño por visión ahí tenemos la palabra de él ahora escrita ¿no? pero él es Dios y él dijo o sea que todo esto lo ha hecho ¿para qué? para mostrar quién es él ¿no? fíjate en Efesios 1, 5 y 9 fíjate lo que dice yo tengo acá si vos querés buscarlo si no pero Dios a tu Biblia Efesios 5 ahí te la doy yo Efesios 1, 5 dice así en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad porque él quiso porque él lo decretó y hacía hecho yo levanté mi mano yo soy un judío yo soy la iglesia reformada de la gracia yo soy no y es porque si Dios ha predestinado a las personas Dios ha elegido él es soberano en el versículo dije 9 al 11 dice así Efesios 1, 9 al 11 dice así dándonos a conocer ¿ves? dándonos a conocer si él no se hubiera revelado a las personas no pero es un Dios caballero dice que Dios se revela y Dios se muestra a él le plació vamos a ver más adelante en la profesión mostrarse a los hombres y te agradezco Padre porque tú quisiste revelarte a los niños el menor es grande ¿a quién quiso? Dios quiso mostrarse si Dios no quería correr el velo ¿qué pasaba? quedaba todo oculto y te perdías vos y me perdía yo yo a veces me preguntó para ver ¿de qué vine a Buenos Aires hasta acá? yo vine a Buenos Aires a Mar del Plata y me casé con vos porque Dios los predestinó yo estaba allá kilómetros 500 y pico 600 kilómetros lejos de vos entonces fíjate que dice y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así que están en los cielos como la que está en la tierra en él así mismo tuvimos la herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito ¿eh? protesis del que hace todas las cosas ¿cómo? según el diseño ¿de qué? de su voluntad como yo quiero se hará dijo no porque yo te voy a buscar cuando quiera Dios va a entender Dios no va a entender nada dice que toda la rodilla se va a doblar ante él en ese día así no lo hacen ahora lo hacen en ese momento entonces ¿qué sucede? este acuerdo como el me olvidé de leer Efesios 3.11 ahí ya lo cerré pero si no lo busco acá Efesios 3.11 conforme al propósito eterno ¿qué hizo en Cristo Jesús nuestro Padre Señor? ahí está tengo un par de textos más antes de pasar la confesión ¿cómo? 2 Timoteo 1.9 no sé si lo encuentro si lo he mostrado hoy 2 Timoteo 1.9 lo encuentro creo que lo tengo lo tenés vos 2 Timoteo 1.9 dice así quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a qué a nuestras obras sino según su propósito y la gracia acá está la protesis de nuevo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos y así podés buscar textos y textos el mismo texto que tenemos acá de la iglesia ¿cuál es? Efesios 2.9 no es por obra sino por gracia para que me desegloríe ¿no? algo así que es el texto porque pusimos nombre acá a la iglesia que es a ver si lo encuentro es Efesios este con este texto pusimos le pusimos que es así porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros es don de Dios es dorea quiere decir regalo no por obras para que nadie se gloríe ahí está para que nadie se gloríe y para que nadie se enorgullezca de que ah porque yo soy linaje de no nada no es porque porque nada no debemos dice que está bueno que estudiemos que crezcamos en las doctrinas de la gracia podemos tener cuidado de la advertencia que dice Corintios 8.1 que dice 8.1 dice que el conocimiento enaltece debemos tener cuidado a veces si sabemos y conocemos un poco más es para la edificación de nuestros hermanos no para estar refregándole en la cara a los demás de de cosas ¿no? así que espero que se haya entendido entonces un poquito de todo esto que es bastante fácil no sería si me prestaste un vida de nuevo porque tengo ¿qué es ese? ¿eh? ¿qué es ese? ah sí voy a buscar unos textos en el Antiguo Testamento y a ver si lo puedo entender mira Jeremías lo abrí justito Jeremías 31 31 Jeremías 31 31 Jeremías 31 31 dice aquí viene el día dice Jehová en lo cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá lamentablemente el dispensacionalista dice ah viste con la casa de Judá lo trataba de escuchando a un pastor también bautista que es hay tiene una serie de sermones nosotros tenemos una confesión de él que se llama que él tiene un comentario ¿no? que es Samuel Wadlow justo estaba leyendo Samuel estaba leyendo no Samuel no es Sam Sam Wadlow ¿por qué dice Sam? me parece pero Wadlow le estaba diciendo de que en el amén todas las hechas de la promesa y este texto dice no para ir para la casa de Judá de Israel pero en él se cumplieron ¿y de dónde viene el linaje? ¿quién es el judío? era Cristo el nuevo pacto ¿cuál fue? este es el nuevo pacto que haré la sangre la santa cena ¿eh? entonces ellos dicen no que solamente es para ello ¿no? pero no es así ¿no? tenemos otro texto más si no alcanza con ese en Ezequiel 36 este es un texto que leemos siempre siempre pero siempre acá está en el texto tenemos que tratar de guardar un poco esto en la mente porque algún día vamos a tener que defender nuestra fe y va a pasar lo que yo siempre digo el grillito clic clic porque no prestamos atención Ezequiel 36 del 22 al 37 es medio largo yo traté de buscar el más conocido este mira el 26 el 3 y el 27 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que añeis mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra os daré ¿ustedes darán? no yo dice yo yo daré pondré un espíritu nuevo pero fue por la decisión que tomé o porque soy judío no yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ¿puede elegir el hombre? no si su corazón dice que está descontinuado Génesis 6 5 a la maldad inclinado ¿acaso puede cambiarse el etíope la piel o mudarse no me acuerdo si el animal es el ¿eh? no el etíope el negrito el etíope el negrito como yo yo negrito yo ¿puedo cambiar mi piel? no no puedo hay un animal que me acuerdo que nombra el profeta que si se podrá mudar esas panchitas que tiene no sé si dice la cebra la cebra no 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 puede porque ¿podréis hacer ustedes lo bueno? no ¿qué van a poder? entonces yo yo haré que hagan eso yo pondré ese corazón porque su corazón está así duro mi palabra es como un martillo dice que quebranta entonces es la palabra de él que disierna y penetra hasta lo más profundo le pide yo haré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré pero nosotros nos portamos bien no yo dice que haré que mi estatuto guardé mi estatuto bueno etcétera etcétera y etcétera gracias antes de pasar a la conclusión quería leer Romano 8 29 y 30 que dice así 8 28 al 30 dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito protesi porque a los que antes conoció ya lo vimos todo esto también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su hijo para que sea primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó hasta también llamó y a los que llamó hasta también declaró justo y a los que declaró justo esto también glorificó ¿depende de la salvación del hombre? o sea de que él por su obra no yo llamé yo justifiqué y yo los voy a glorificar dice Dios no es que dice nada depende de mí no porque dice que ¿qué dice? que él a los que antes conoció los predestinó ¿pero para qué? dice muchos y dice me llamó y predestinó y ahora no si te te ha predestinado ¿estás seguro? sí bueno la imagen de Dios el sello de Dios te debes parecer más y más es como una moneda o como un sello ¿viste? está el sello y hace le pega bueno ¿se está reflejando Dios en tu vida? porque dice que si has sido un predestinado debes reflejar por lo menos como dice el proverbio como la aurora se va levantando ¿sabes? como ves el sol entonces se levanta temprano como yo pero hay una parte a la mañana que sale algo que se llama sol ¿viste? vos lo ves cuando se pone el sol bueno algo que se levanta se llama sol así como la aurora se va levantando así justo debe ir resplandeciendo de a poco a poco como decía esa canción que cantábamos antes ¿te acordás? como resplandece era media movida en una época cuando recién empezábamos usábamos pandero y eso pero así así como resplandece el sol la aurora debe ir justo de a poco tiene que empezar a resplandecer por supuesto toda su aurora era imposible pero de a poco debe hacer entonces ¿qué? ese si ha sido predestinado tenés que mostrar eso ¿y qué? la imagen de su hijo ¿ves? se tiene que formar la imagen de su hijo si de verdad la persona Dios en su elección te ha escogido ¿no? y esto depende de él ¿por qué? porque es a los que él predestinó a esto también él llamó o sea llamó ¿por qué? por medio del evangelio y no solo llamarlo de medio del evangelio sino un llamado eficaz ¿a dónde se hizo ese llamado eficaz? es por medio del Espíritu Santo dentro del corazón de esa persona dándole un corazón nuevo porque la persona ¿cuánto escucha el evangelio? ¿sabes cuánto le predico el evangelio? le doy tengo tratadito que gracias a una gente que nos ha ayudado nos da tratadito y yo cuando veo que está en el terreno medio así como que está le doy un tratadito porque si no me lo rompe no le doy a todo cerdo porque me lo destrozan y así dice con Cristo en Mateo 7 me va a pisotear me cuesta eso y si no conocemos fotocopio esas cositas nos cuestan pero ¿qué pasa? pero dice no solo por la predicación sino que el llamado eficaz del Espíritu Santo en el corazón ¿cómo fue Lidia? Dios dice que Dios en el hecho 16 cuando Pablo estaba predicando Dios dice que le abrió el corazón Lucas 24 Cristo dice que le abrió el entendimiento segundo de Corintio dice que en la oscuridad Satanás le abrió el entendimiento ¿para qué? para que no resplandezca ¿qué? el Evangelio entonces toda la gente está muerta en delitos y pecados en las tinieblas vos le predicás no entiende nada parece que está hablando en chino ¿por qué? porque Dios no le ha agradado a ciertas personas sí a esto también llamó y a lo que llamó tú también declaró si la persona si la persona ha sido llamada o sea Dios le ha elegido la elección pero tiene que ver esto llamó por medio del Evangelio el Espíritu Santo obrando en el corazón la persona ejerce fe porque la regeneración está antes de ejercer fe porque no puede ejercer fe si no ha sido regenerada yo creo eso dice no para ser regenerado no tiene que ejercer fe es imposible porque es un regalo de Dios primero tiene que tener vida ¿cómo va a querer si está muerto? bueno eso es lo que creemos algunos entonces Dios es el que llamó y a estos los declaró justos no por ellos sino en Cristo por la obra de Cristo y a los que declaró justo los glorificó los glorificó o sea el presente porque Dios es eterno no hay tiempo para él ahí está antes de pasar a la confesión me gustaría leer un texto que acordando las palabras que dice Pedro ¿sí te dice Pedro? segunda de Pedro uno diez segunda de Pedro uno diez dice así dice así por lo cual hermanos procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento Dios ya me llamó no pasa nada no Pedro no está diciendo hermanos procura hacer firme vuestro llamamiento si Dios lo llamó y vuestra elección no se queden ahí nada más que ay porque yo escuché el evangelio Pedro es diciendo si Dios te ha llamado si procura hacerlo firme no te quedes en eso porque hizo símbolo de que de que de que Dios no te ha llamado mira como sabrás nosotros tenemos una confesión de fe ¿no? tenemos la confesión de fe de 1689 en esta iglesia también tenemos una confesión de Westminster varían algunas cositas nada más ¿no? una fue en 1644 fue la fecha y bueno bueno pero hay unas cositas que no viene a las cosas pero sí a lo que estamos estudiando fíjate en el capítulo 3 del decreto eterno de Dios yo me ve ahí esta 3 esta parte de 3 dice dice así así como por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna los ángeles también estos seres humanos así predestinados y preordenados están particularmente inmutable designados y su número está cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir aquellos de la humanidad que están predestinados para vida Dios según su eterno inmutable propósito y consejo secreto y beneplácito de su voluntad lo ha escogido en Cristo para la gloria eterna antes de que fueran puestos los fundamentos del mundo por su pura y libre gracia y amor sin la previsión de la fe o buenas obras o la perseverancia en ninguna de ellas o de cualquier cosa que haya en las criaturas como condiciones o causa que le muevan a ellos y todo para la alabanza de su gloriosa gracia ¿por qué lo traje? porque justo nos trae que estamos estudiando esto de Jacob y Saúl ¿sabes que muchos tienen un problema con esto? porque dicen ah Saúl era bueno y Jacob era malo fue injusto hacer eso pero ¿qué nos dice la escritura de esto? Romano 3.10 no hay un justo ni uno solo no hay ni un justo tanto Jacob como Saúl fíjate que estamos tocando Romano 9.11 que Dios fíjate que después dice bueno me uno más aborrecí al otro pero ¿qué pasa? Dios lo eligió ya de dónde desde el vientre de su madre y no hizo ninguna obra ni nada entonces ¿de quién depende la salvación? la decisión soberana de Dios Dios escoge y él decide hay algo que muchos hermanos y agustistas no creen como yo dije que si vos le preguntás es en la soberanía de Dios no te lo van a decir literalmente tampoco una hermina te va a decir no porque la salvación depende de mí ¿por qué? él no te va a decir como decía Charles Spurgeon decía ningún hermina te va a decir la salvación depende de mí gracias señor como el fariseo porque yo si yo no te doy la oportunidad a ti por mi oración de fe y elegirte a ti tú nunca me podrías haber elegido a mí porque yo yo pude por mi libre albedrío y por mi decisión que yo tomé te he elegido a ti nadie va a decir así por supuesto ¿no? que lamentablemente muchos hermanos bautistas predican así o sea no así pero lo dicen de que como que la persona toma tu decisión ahora ese momento te da la oportunidad y no Dios elige a las personas Él es el que interviene no es que por eso por su momento no vamos a estar dejando de predicar pero no es Dios el que obra si la persona está muerta bueno eso es lo que dice la confesión ¿no? y el problema que tienen con esto es que de la soberanía de Dios es que muchos se olvidan de que todos están muertos desde el pecado cuando vos entendés que tu condición ¿a dónde debés ir vos? si vos querés justicia quisieras justicia de Dios ¿a dónde querés ir? ahora no si vos querías si una persona dice quiero que se haga justicia que Dios se haga justicia ¿querés que se haga justicia? bueno Dios dice ¿sabe qué? listo la justicia que voy a hacer es que te vayas al infierno esa es la justicia que te mereces porque violaste mi ley continuamente no me tenés delante tuyo tenés ídolo tenés música tenés tele tenés amistades en el facebook tenés todo eso ¿cuál es tu condición? infierno eso es lo que dice Dios te mereces eso pero Dios ahí entra la misericordia de Dios Romano 9 18 me parece que dice ¿no? Dios tiene misericordia ¿de quién? ¿de quién quiere tener misericordia? ¿dice algo eso? si no bueno es que de quien quiere tiene misericordia y si quiere endurecer endurecer ahí está si Dios no dijera tengo misericordia de que yo quiero ¿qué sucede? la persona se merece el infierno el problema con la soberanía de Dios creemos yo y otros más ¿por qué no la aceptan? es porque no no entienden no reconocen que ellos son tan muertos de delito y pecado y que si Dios no interviene en su soberanía están perdidos y ellos dicen no, no, porque yo puedo tomar no podés tomar ninguna por eso muchos creen eso que que Dios incluso vio algo bueno en ellos ¿no? pero si Dios hubiera visto algo bueno en ellos Dios no tendría soberanía ¿por qué? soberano quiere decir que Dios está soberano y Dios dice esto, aquello esto, aquello esto va a suceder acá él es soberano pero si Dios dice está viejo amado ¿le permitirías entrar en tu corazón? ese no es un Dios soberano un Dios soberano el que dice ¿de qué es que va a suceder esto? antes de la fundación del mundo ustedes que dije ustedes mataron en la cruz pero en Hechos 2 algo así ¿no? que según el consejo en Hechos 2.22 si lo buscaba por ahí lo que pasa es que dice ¿no? Hechos 2.22 me parece que no me ocurre porque no lo tengo acá en el bosquejo en el sermón pero me parece que dice algo así Dios decretó incluso que Cristo iba a morir no es que ¡ay! lo rechazaron a Cristo y tuvo que ir a los gentiles no me acuerdo porque no lo puse acá yo ¿no? ¿qué dice? un varón es de reglito oía estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por determinación consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y matando por manos en los que crees me dice ¿qué dice? varón no sé ¿por qué? por el consejo de Dios por el decreto consejo de decreto Dios decretó que fuera a la cruz no que lo mataron Dios y si Dios decidió eso ¿Dios no puede elegirse a estas personas? sí lo que sucede es que el hombre dice que no porque se olvida que está muerto en delito y pecado y si fuera que Dios ve dice no porque Dios ve algo bueno veo que ve a levantar la mano ah entonces pobre Dios está sentado así como diciendo ¿cómo me irá a elegir a mi hijo? mira si nadie elige al Cristo muchos hermanos y grandes que me superan en la doctrina de la gracia porque tiene más años que yo dice la sangre de Cristo es suficiente para todos como que Cristo hubiera muerto para todos no sé qué quieren decir con eso no lo entiendo porque si Cristo hubiera muerto por todo entonces todos estarían salvos pero ellos creen en que él no libre albedrío un arminiano dice que no no libre albedrío no Cristo murió por lo suyo por los que me diste tú ninguno de ellos se perderá y si Cristo hubiera muerto la salvación la expiación en la cruz sería universal ¿qué sucedería? todos son salvos fíjate que dice que todos son hijos de Dios entonces el vecino del frente el vecino de al lado el vecino de allá todos van a ser salvos y todos pueden vivir su vida como quieren total no pasa nada ¿entendés que grave es? bueno lamentablemente hay muchos bautistas o vamos a decir pues yo digo acá por la denominación pero hay otros creen que Dios como que Dios viva algo bueno que ellos no van a tomar la decisión y niegan la soberanía de Dios y si fuera así si fuera que Dios viva algo bueno o que lo fue a elegir entonces su soberanía estaría restringida ¿a qué? a la decisión que ellos toman es como que Dios dice ¡ay! ¡uy! ahora sí ¡uy! ¡me eligió! ese no es un Dios soberano Dios soberano es lo que Él decreta así mismo se va a cumplir eso es lo que tratamos de explicar siempre desde acá entonces eso es lo que sucede que Dios escoge algunas personas ha escogido mejor dicho algunas personas para salvación y otras para condenación y con esto tiene muchos problemas muchos ¿no? dice ¿cómo puede hacer Dios? Dios no es un Dios malo Dios no es que vamos a aclarar algo dice ¡ay! Dios hace esto Dios elige todos están podridos en delito y pecado yo Sergio Daniel Brito Sergio Daniel Brito hace no sé en el 2007 3, 4, 5, 6 años atrás yo estaba muerto en delito y pecado yo estaba en el mundo el Daniel de ahora no existía existía otro Daniel un Daniel pendenciero un Daniel borracho que le gustaba tomar para el 24 me gustaba embriagarme salir a la noche hacer de todo ¿y qué pasó con ese Daniel? se murió en la cruz y resucitó con Cristo Jesús Amén eso es lo que sucedió pero ¿por qué? porque yo le busqué ¿qué le voy a buscar si yo escuchaba Heavy Metal no escuchaba nada porque tenía tenía Deep Parper tenía Isidese y tenía Black Sabac escuchando mis oídos ¿cómo va a penetrar la palabra de Dios así? Dios vino a mí a mi encuentro y se me paró y por medio de eso bueno yo no acá no hay ninguna doctrina de la gracia en Mar del Plata ¿cómo me voy a escuchar yo el Evangelio? ¿eh? en el caso mío fue por una prédica que escuché desde otro hombre así por eso subimos sermones nosotros en internet escuché que alguien predicó y de ahí fue pero si no si Dios no venía así yo estaba estaba perdido ¿no? me morían esas iglesias carismáticas todas estas iglesias falsas que hay acá que Dios te va a dar esto que Dios te va a sanar que Dios te va que Dios te quiera hacer un milagro en tu vida estamos orando para que sea y yo me iba al infierno tranquilamente y es así el problema es eso ¿no? voy a tocar un par de puntos que toca acá que estamos hablando de la confesión y voy a tocar tres o sea voy a tocarlo rápido por cuestiones de tiempo uno que dice que las escrituras o sea la escritura dice que la salvación es completamente por gracia y no por obra ¿eh? esto las escrituras no es que lo digo yo bueno dice pero ¿a qué dice la escritura? que es porque Dios vio algo bueno en ello no en Efesios 2.8 ya lo vimos que es por gracia y no por obra ¿para qué? nadie se gloríe Romano 11.6 que dice que si es por obra no es por gracia y si es por gracia no es por obra una de las dos o vos le buscas a Dios cuando vos querés porque tenés el libre albedrío y vos podés vivir tu vida como quieras y al último cuando estés por morir le buscas a Dios y le decís Dios quiero ir al cielo o creés en que Dios es soberano estás muerto en delito de pecado vas camino a la perdición y Dios se para frente tuyo y te dice haré de ti una persona nueva sopla sobre ti te da un corazón nuevo un corazón nuevo o sea así que lo que te dice se renueva tu mente ¿no? o sea pone la ley de él entonces empezás a caminar de acuerdo como él quiere porque él viene a este encuentro entonces otra de las cosas que dice la escritura pone eso bueno yo me arrepentí y tuve fe ¡je! si yo no me arrepiento y no tengo fe mi granito de arena puse mentira porque la de Efecio no me acuerdo si filipense me parece que filipense 1.29 si no me equivoco de filipense a ver lo voy a buscar porque no lo tengo acá lo tengo todo lo tengo siempre todo en la mente pero me parece que es en filipense 1.29 dice que se nos ha conseguido creer en nosotros no que nosotros creímos filipense 1.29 dice porque a vosotros se os concedió a Cristo creer en nosotros no que creéis en él sino que padezcae que se nos concedió que creamos Dios te dio ese regalo Dios es soberano así habla Dios no sé si tuviera que hablar eso y no tendría que hablar amigo si Dios no hubiera hecho eso no pero porque yo creí porque yo me arrepentí no la escritura dice que eso son un regalo de Dios Dios nos ha dado esas cosas tenés muchísimo texto en ese librito que escribí una vez hace mucho ¿te acordás? ahí le explicaban un poco de las cosas otra de las cosas es que las personas están muertas en delitos y pecados Efesios 2 1 2 Efesios capítulo 2 versículo 1 al 5 dice que la persona muerta en delitos y pecados pero yo le puedo buscar no si estás muerto ¿cómo le vas a buscar? muerto en sentido espiritual no podés buscar lo espiritual si estás muerto ya lo explicamos muchas veces esto en la predestinación todos tienen queremos el libre albedrío queremos decir el libre albedrío de que buscar las cosas malas el hombre vamos a decir en el barrio acá o en el mundo ¿qué busca siempre? complacer la carne complacer las cosas que le gustan divertirse tomar escuchar músicas del mundo todas esas cosas son malas en sí mismas o sea o sea van a llevarle al infierno a esa persona esas cosas no son un resultado solamente de su naturaleza pecaminosa pero ¿qué sucede? esas personas están muertas en delitos y pecados nunca podrían buscar a Dios a menos que Dios se revele a su vida ¿eh? entonces no es que dice yo le busqué no le pueden buscar porque está muerto entonces él nos da vida cuando estábamos muertos dice la escritura mira quería buscar ya por ahí terminando Lucas 10-21 Lucas Evangelio San Lucas o Lucas 10-21 dice así en adelante en aquella misma hora se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo y dijo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos o sea en el griego es sunetos quiere decir personas inteligentes y las revelaste a niños si oh Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quien es el hijo sino el padre y ni quien es el padre sino en el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera ¿qué? revelar y así sigue ¿no? y hay una parte también no me acuerdo si en Mateo que casi nunca la puedo acordar que es en Mateo 13 ¿sabés que siempre lo tengo ahí en la parábola donde también le dice que a ellos se les concedió creer ¿no? como los otros ¿eh? no sé si lo leíste alguna vez vos si a ver si yo lo pudiera contar esta vez pero no lo tengo o sea lo estoy buscando todo esto lo hago de memoria o sea a ver si lo podés a ver si lo puedo encontrar fíjate acá en la cosa de las palabras hay una parte que te dice todas estas cosas la verdad es que Jesús se motiva en palabras sin palabras nadie la hablaba ¿para qué? para que se cumpliera lo dicho por medio de la profeta cuando dice abríeme mi boca sin palabras y declaré las cosas que han sido escondidas desde la creación ¿eh? desde la creación fíjate que yo le hablaba en palabras para que no entendieran mucho ¿no? y a ellos sí mirá a ver si lo puedo encontrar acá hay una parte donde él le dice que a ustedes se le ha conseguido que crean pero no me va a pasar que nunca siempre lo busco y nunca lo puedo encontrar pero a ver si lo puedo encontrar bueno no lo puedo no lo puedo encontrar pero yo sé que está en Mateo 13 si vos lo querés buscar siempre yo sabés que siempre me queda en el tintero pero una parte de acá en Mateo 13 dice que que a ustedes a ustedes fue que le ha sido conseguido que crean y esto era a los discípulos de ellos que lo otro no entendía ¿eh? a ver acá está Mateo 13 10 viste que busca propósito de las palabras y acercándose a los discípulos fíjate que dice está explicando que algunas algunas germenaron otras no otras y así no no toda la palabra de Dios cuando se predica cae en buen terreno algunos la burra otros así ¿por qué? porque no todos son Dios no todo le va a agradar alguno por ahí lo va como que chispear en el cerebro un poco pero después ya se va a apagar y Dios va a decir ¿por qué? y él le dice en el versículo 10 que esto es así el que tiene oídos oiga o sea en el griego el que tiene oído obedezca eso quiere decir en el griego propósito de las palabras y acercándose a los discípulos le dijeron ¿por qué le hablas en parábolas? y esto es muy importante dice y él respondiendo le dijo porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos más a ellos no ha sido dado porque el que tiene será dado el que tendrá más suficiente pero el que no tiene ¿qué dice? porque a vosotros le ha sido dado a conocer al que quiere Dios dice me agrado revelarte a ti porque a ti te plació padre entonces Dios no se revela a todos Dios quiere decir revela no se muestra a todos y que se muestre a cierta persona o sea que tengan vamos a decir en las iglesias toda la iglesia vamos a decir que sana doctrina o muchos que hay que escuchen la palabra de Dios no quiere decir que sean salvos sino caminan por fe en su vida no sirve de nada entonces ¿por qué hizo todo esto? es para qué tanto eligiendo unos otros es para la propia gloria del mismo espero que se haya podido entender todo esto vamos a ver podemos entender luego un resumen y de los tres versículos y cerramos o sea no voy a hablar nada solo voy a leer lo que vimos en el día de hoy hemos puesto del versículo 9 de Romano 9 al 11 la promesa que se le hizo que venía un hijo era en Cristo ¿no? era el Mesía y ese Mesía iba a salvar a su pueblo ¿no? no solo esto sino también conseguirle cada uno de los padres porque habiendo no nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo para que el propósito de Dios permaneciera conforme la elección ¿qué sucede? antes que nacieran ellos Dios ya había elegido el mayor servirá ¿quién era el primogénito? ¿eh? el primer Isaac ¿no? o sea ¿por qué eligió a a a a a Jacob ¿por qué? porque él quiso los dos estaban muertos en delito en pecado desde el vientre de mi madre mi madre me consiguió mi madre me consiguió un pecado ¿no? algo así si seamos de continuo ¿no? ya estamos somos pecadores ya desde el vientre es un virus el pecado está dentro pecado ¿qué quiere decir? 1 Juan 3 4 pecado cuando hablamos pecado quiere decir transgresión de la ley de Dios pecado es no hacer la voluntad de Dios eso es tanto consciente o no inconsciente Dios dice me adorarás solamente a mí no tendrás ídolo no tomarás mi nombre en vano no robarás no mentirás no codiciarás la casa de tu vecino no codiciarás la mujer de tu vecino etcétera 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 ¿no? es la ley de Dios no para ser salvo pero ¿qué pasa? cuando no se hace eso que se estranglea eso es pecado ya nacemos con ese pecado vos fijate los viejitos de cualquier persona ya tiene maldad adentro ¿por qué? porque tiene pecado tiene maldad el chico ¿por qué tiene maldad? porque pecado está adentro entonces si Dios no interviene en cualquiera esa persona está perdida bueno hemos considerado eso ¿no? amado padre le pedimos que si alguien va a escuchar el sermón por internet donde subimos las predicas que que usted obre en los corazones de aquello que ya ha elegido adelante la fundación del mundo no sabemos por qué muchas veces subimos esto pero todo tiene un propósito incluso de Efesios 2 10 dice que las obras que hacemos usted ya las ha predestinado espero Señor que por medio de este medio muchos sean salvos aquellos que han sido predestinados por usted delante de la fundación del mundo y obren en su corazón trayéndolo a Cristo reconociendo que son pecadores y que ellos no pueden ser salvos por nada de lo que hagan porque no es por sangre ni de voluntad humana sino que es por usted que interviene en la vida de ellos en el nombre de Cristo le decimos amén 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 lo que hagan en la vida de Señor porque sean salvos